Mándale un abrazo a la familia, a sus seres queridos, estoy todavía que no me lo creo 35 años, que te puedo decir, lo lamento muchísimo y que esto es la vida, es así de jodida muchas veces y te da estos golpes, estar cerca de sus familiares, de sus amigos y mandarles un abrazo. Sí, me han comunicado ahora y lo único que puedo hacer es acompañar el sentimiento a su familia.